Te invitamos a iniciar o terminar tu educación primaria y secundaria. Nunca es tarde para aprender. La escuela de educación para los adultos abre sus puertas para que inicies o termines la educación primaria y secundaria. Recuerda que la mejor arma en la vida es la preparación a través del conocimiento. Es tiempo de superarte. Estamos ubicados en la escuela primaria Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda, turno vespertino, en Iclalmanalco, México. Las inscripciones son permanentes. ¡Inscríbete ya! La escuela de educación para los adultos, tu mejor opción educativa.